La República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más categórica y contundente las declaraciones inamistosas y hostiles del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el día de ayer, 11 de agosto, en las que amenazó con una intervención militar contra nuestra patria, las cuales son a todas luces violatorias de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional. Particularmente en lo que respecta al uso o amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de los Estados. Número dos, las declaraciones belicistas del presidente Donald Trump, claramente enmarcadas dentro de las agresiones sistemáticas de la administración estadounidense contra Venezuela, representan una amenaza directa contra la paz, la estabilidad, la independencia, la unidad territorial, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela a tan solo un día de que el jefe de Estado y de gobierno venezolano, Nicolás Maduro Moros, hubiese renovado su llamado a entablar relaciones de altura, igualdad y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la base del respeto mutuo.